Bueno, ¿cuál es el plan? A ver. Ellos son, doctor, los de confianza. ¿Cuántos son? Dos, cuatro, seis, siete. Siete. Ellos son los de confianza, confianza. Ya. La reunión era para decirle, bueno, aquí está la mayoría, decidamos qué vamos a hacer con la aldea. La mayoría ya se vende a la aldea, se va a vender todo. Y de 20.000 dólares por cabeza. Y de 20.000 dólares por cabeza. Esa era la propuesta en sí. Ya yo sabía lo del comité, ya sabía yo. Ya yo sabía lo del comité, ya sabía yo. ¿Sabés qué se puede hacer? Y eso sí que sería espectacular si vos ponés la prueba a las madres. Ya, declaren, pues, paren. Tomen la aldea y no dejen entrar a nadie. Hasta que les pague. Nosotros nos garantizamos, tomamos la aldea y nosotros garantizamos la aldea, por lo menos un mes que suelta. Yo le dije a don Adelie, por favor, ¿usted ahora en esa aldea es de qué le importa con tal de que entre y tome posesión? Pero, ¿sabes qué, doctor? De verdad, hay que meterlos presos a estos jodos. ¿Sindes, Fabiola? Eso yo le dije a Adelie. Y que se... Movémoslo, movámoslo, Adelie. Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Yo lo voy a conseguir el lunes. Ya estamos, mañana viene el doctor de noche y hablar con el fiscal. Ya, con este. Ya, ya, con el fiscal que sea. Esa es, esa es. Yo voy a hablar con el doctor de noche y hoy y noche para que él reactualice el mandamiento. Lo reactualiza el mandamiento y el espiado. Pero alguien tiene que tomar la presa. Y ella me dijo, entonces hagámosla así. Yo le dije, consigo el mandamiento de aprehensión. Yo eso le digo. Hablo con usted. Don Adelie, me abre el candado. Y ingreso con la policía adentro y adentro la prendo. Adentro la alzo. Y eso sí. Y usted no le diga nada porque se va a escapar. No, yo no te preocupes. Están firmes. Ya, buenas, buenas, buenas. Lo hacemos. Claro, es para que usted no sepa. Una vez la sacamos a la cabeza esta, vivo. Nosotros vamos a ir. Ya, ya, hagámoslo hecho. Yo mañana hablo con el doctor de noche. Que lo actualice para el lunes el mandamiento. La noche fue el sábado, el domingo no funciona el mandamiento. No, pero el lunes también sería, sería, es el mar. Ya para el martes, bueno, tenemos. Para el martes. Por robo, por ultraje, por violación, por lo que ustedes quieran. Vino el tema de que, este, no sé si fue Arlen, no sé quién. Pero dijeron nosotros, la sacamos ahorita, la corremos. Y apareció el muchacho. ¿Quién fue el muchacho de la moto? El de Tony. No importa, aunque sea. Bueno, apareció ahí. Y con una cadena le dio a alguien. ¿Cómo se llama el de la silla de ruedas? Juan Carlos. Juan Carlos. Y ese alguien armó un escándalo. Yo se la tengo jurada, hace como, por más que esté para play. Con mi que no importa. Pero con esto, veamos, era un patán, un patán al culo. A mí es fácil darle 100 pesos al compañero, acá darle 100 pesos. Vaya, saquenle la mierda. Consígame 40 tipos, le voy a pagar aquí. Le da 100 pesos. Son 4.000 pesos. Saquenle la mierda. Saquenle la mierda. El estatuto dice desde el comienzo. No sé de qué hay, doctor. Desde que se fundó. Ese estatuto nadie lo ha modificado. Nadie lo ha modificado. Nadie se modificó. No, nadie lo ha modificado. No está seguro. Es que también decía al comienzo que benefactor, así es la persona que ponga un peso, era benefactor. No, no dice. Eso dice. No decía el importe. No, no dice. Nunca dijo el importe. Pero los benefactores son aquellos que ayudan. Inclusive mi mamá dice, no solamente vos sos benefactor porque apoyas en dinero. Vos se podés ser benefactor porque apoyas con bienes materiales, con actividades, porque generas empleo, porque le da empleo. Oye, doctor, ¿hay otro mecanismo así, digamos, que sea así, ágil? Si lo aportamos el amparo, inmediatamente, inmediatamente, al día siguiente presentamos una demanda, nosotros demandando la nulidad de esa escritura. Muchas veces Ale me decía a mí, nosotros nos estamos dejando, nos están atropellando, es despacito. Y él sabe cuánto nos costó meter los presos a Claudio. ¿Quién sabe cuánto nos costó meter los presos a Claudio? Un año. Un año que teníamos mandamientos. Por robo, por un traje, por violación, por lo que te quieras. Un año que teníamos mandamientos. 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 Gracias.